Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar fue tu rostro, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares en sonrisas y destellos de cristal, quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo aunque yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora tú quien me convierte en la mejor persona y si tengo que brindarte lo que siento te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, jamás en enfermedad y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente es dejarte escapar es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente son tus ojos no tu sangre los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar y es tu sexo no tu sangre el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad y no comprendes que es tu risa no tu sangre quien contagia la alegría las esquinas, los rincones de mi vida que eres tú que no es tu sangre quien invade de felicidad mis días que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer que eres tú quien me recuerde, que eres tú quien me enamora tú quien me convierte en la mejor persona y si tengo que gritar de lo que siento te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, jamás en enfermedad y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos